¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Quellico. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi primo hermano, Manolito. Amigo yerno con puño tío. De nuevo junto. Manolito es la primera vez que tenemos donas de Krispy Kreme. La primera vez que aparecen aquí en Quellico, no podemos dejar de lado. Unas donas que, dato curioso, cuando se inauguraron en la ciudad de Guadalajara, el potrillo Alejandro Fernández estuvo ahí. Y acampó junto con la raza, porque te acuerdas que dijeron, acamparon para la inauguración. Y dije, no mames, que qué pedo. O sea, imagínate ser early adopter de Krispy Kreme, güey. Yo lo tendría en mi currículum vitae. Yo también. Esto es Brodes, Quellico. Manolito, tú eres un gran embajador del guacalismo. Pero, no sé, y digo, el pan lo llevamos en la sangre tú y yo. Y en el pecho. Y en el pecho. Porque, pues, siempre toda la familia ha tenido panaderías. Entonces, hemos estado rodeados del pan. Y, pues, por lo tanto, siempre hemos preferido el pan dulce que cualquier otro alimento. De ahí es donde lo podrán notar en los episodios de Quellico. Es por algo que insistimos tanto en lo dulce. Porque crecimos rodeados de olor a pan, sabor a pan. Y estoy muy cerca de hacer un albur con este comentario. Pero voy a tratar de echarme en reversa. Para no decir ningún albur. Ya que lo logré. Diría que, en parte, crecimos con pan dulce rodeando nuestras mesas. O, más bien, nuestras casas. Y el caso de Krispy Kreme, que si nuestro abuelo viviera, que fue el que nos acercó a la panadería, seguro estaría emputadísimo de que estamos... Y mi abuelo se encabronaba cuando llegaba alguien con donitas bimbo y decía, No te mames, te paso de verga, hijo. Hijo. Oye, pero también saludos a toda la raza que disfruta del pan. Y, en este caso, tenemos que Krispy Kreme, pues, se sube a mames que rebasan el tema del pan, ¿no? O sea, son mames que en ocasiones están, que de Hello Kitty, güey, que de la chingada. Y en esta ocasión están... En Navidad se ponen ahí con renos, ¿no? Y le ponen como de orejitas unos pretzels. Simón. Bueno, de cuernos, más bien. Sí, y a veces agarran así franquicias ajenas, ¿no? O sea, sí agarran como licencias de otras franquicias. Y, en este caso, fíjense que yo conocí el slime... Desde hace mucho tiempo, pues, cuando uno era niño, le decían moco de gorila. ¿Este slime o...? Ese slime que está ahí. Otro slime. ¿Moco con O o con E? No, con O, con O, sí. Sí, no aguas, aguas, aguas. Moco, moco de gorila. Pero fíjense que yo, mi sobrina, este, Sara, es mucho de slime. Saludos a Sarita. Es mucho de slime, Sarita. Y siempre cuando, por ejemplo, viajamos a Orlando y la chingada, ella siempre estaba haciendo sus slimes. Son unos como sobrecitos. Es como... O sea, pero ya viene la consistencia pegajosa o todas las tienes que preparar. Ellos como que la arman con sobres y le echan el colorante y todo este pedo. Creo que sí hay producto de Nickelodeon, de slime, que te venden con el ya hecho. Ok. Porque, pues, para nosotros como que Play Doh es muy común, pero el slime lo veíamos más como en maquinitas, este, de estas de... Sí, de esas de peso que, exacto, del gachapón mexicano. Del gachapón mexicano que te venía así el moco de gorila dentro de la esferita, ¿no? Que gorila era el que los hacía porque se ve que era directamente el proveedor. Yo decía, ¿cómo le hacen al gorila? Se tapará una nariz y... Y ya sale así el moco. Puede ser, o quizás, este, lo sacaban de estar dormido al aire y se enfermaba y es como... Le daba catarro. Le mojaba en la espalda y ahora le salga la noche. Que podría llamarse también catarro de gorila. Sí. Y, de hecho, Manuel, te la voy a mostrar porque sí está guacalista. O sea, sí realmente es algo que tal vez, a primera vista, sobre todo al boomer, va a decir... Guácala. Guay no guaca. Y también metí un ring de... Mamá, tiene adobo. Tú, tranquila. También metí dos de mis favoritas, un ring de maple y uno de crema pastelera, que me encantan las dos, pero... ¿Pastelero o de pastelero? De pastelero. Sí, esto sí está relleno de crema pastelero. Aguas, aguas. Este, este... La que es como de manzana verde y la otra es de mandarina. Que si gustas, Manolo, si quieres ahí, vela poniendo... Pedí una para cada uno. Ahí este... ¿Cuál te pongo antes? Pues a ver, ponme manzana esta que está así como embadurnadita y chingón. A ver, embadurno... Ah, sí se pegó, no sé, está bien pegajosa. Pero, mira, ahorita vamos a... Ahorita vamos a degustar ambas. Eres sirena. Oigo tu canto, Ima. Mira, nomás para mostrarles ahí chingón cómo está la... Pues este es como una Boston, ¿no? ¿Cómo le llaman a la dona? La berlinesa. La berlinesa, sí. Y esa sí es una dona, dona de... Una rosquilla. Una rosquilla de mandarina, un dognut. Pero, pues seguramente todo el... Todo el boomer que vea esto diría... Ay, no, guácala. Pero cuando le dices es manzana, te diré... A ver... La manzana siempre comienza... Manzana verde. Sí. El boomer cree que refresco de manzana o demás es para enfermo, ¿no? Entonces por eso... Traes todo el refresco de manzana que a mi padre le decía a Liv, le decían Miados Lift. Porque sí, era como... Era pimpín. Era pimpín. El otro día me estaba acordando de Kaz. ¿Te acuerdas? Que era la alternativa pitera de fresca, ¿no? Ajá. Era la fresca regional de Occidente. No sé si también la vendían acá en DF, pero en Jalisco, Jalisco. Era muy popular. Mira qué bonito ahí el gomoso. Pues, Manolo, ¿qué dices? ¿Le doy primero yo una y luego tú? No, mira, vamos haciendo este juego del calentamiento. Ahí te va. Tú pruebas esa y me vas diciendo, tú me la vendes para ver lo que me espera en la mía. Y yo hago lo mismo con la mandara. Voy a probar a ver qué tal aquí. Se me pegó en el paladar. Está súper rica, güey. Este está súper rica. Sabe como... Como al pie de McDonald's, que trae como el relleno de la... Pero el pedo de todos estos pies de manzana para mí es que en ocasiones trae como el pedazo de la fruta y me caga porque no como nada natural. Hace daño. Hace daño lo que es natural. Prefieran lo artificial. Y como que me da... Como que la consistencia se me hace raro como pan con la fruta, el pedazo de la fruta. Esta trae solo líquido. Solo esencia. Solo esencia. O sea, seguramente son químicos. La esencia de mezcal. Cabrito reposado, señores. Voy a brindar. Cabrito reposado. Cabrito reposado. Cabrito reposado es de Arandas el mejor. Saludos a Arandas Jalisco. A que le dé gusto, pues. A toda la raza de Arandas les mandamos un besote. Vengo de Arandas. Que creo que la pareja de un expresidente es de Arandas. Aguas, aguas. Es que se disfraza. A ver, Manolo. Fíjate que yo describo esto como algo que le gustaría a cualquiera. Véndeme la guerra. Véndeme esta pluma. Te voy a aplicarla de DiCaprio. Es una berlinesa que le gustaría a cualquiera. Probablemente, repito, hay gente que sí se ahuyentaría por el... Pues es muy de joven. De joven guácala la presentación verde arriba. Bien podría ser una... Incluso puede que hasta los millennials le saquen la vuelta. Porque ya ves que empiezan cada vez a identificarse más con el conservadurismo culinario. Sí. Aquí por dentro trae ya realmente como el tema de la... De como este... Como cualquier pie de manzana. O sea, solo por fuera tiene como este pedo gomoso. Porque por dentro sí tiene como el cafecito de la manzana. Está súper rico, güey. Neta, yo recomiendo esta dona. O sea, si dijéramos que para mí la dona glaseada normal de Krispy Kreme sin pedos es un 10. Porque creo que es un clásico de clásicos que nadie le haría el feo a la dona glaseada. Creo que este sería un gran 8 o 9, güey. O sea, sí está muy... Sí es un pan de 8. Sí es un pan de 8, eh. Se logró, se logró. Se logró. Tú, Manolo, ¿cómo ves tu mandara? A la verga, 3. Está culerísima. A ver, para ver. Mandara está muy culera. Mira, la banda sabe que yo soy de terminarme lo que empieza un quellico. Hijo de la chinga. Es como que está muy culera. A ver. 3, güey. Te mamaste, Manolo. Sí, no, no, no. No sé si en esta en particular está seca. El sabor no sabe tanto a mandarina. Y pues uno espera de una dona que esté esponjocita. Pues sí. Que te aviente todo el vago. Sí se siente sin... Como que no tiene el peso. Está muy sin embargo. Y luego se te pega en el paladar. Está culerísima, güey. Está culerísima. Pero creo que nos tocó mala suerte. Creo que... A ver, esta. Está como vieja, güey. Creo que es culpa de que está vieja. Esa está buenísima, güey. Esa sí es de hoy. Quiero aventarla, pero se va a quedar embarrada aquí con juegos o con algo. Está culerísima. Posiblemente esté vieja. Mames. Hasta me dio olor a frijoles. No puedo ni hablar, güey, de que tengo pegado arriba. No, yo creo que un tres. Y digo, la neta, no confíen tanto en nuestro veredicto de esta porque siento que nos tocó la mala suerte de una dona vieja. Puede ser. No vieja, es una dona que seguramente es de ayer, en la tarde. No sé por qué vergas nos la mandaron. Puede ser que sea de ayer en la mañana. Esta consistencia sí, porque ya se siente poroso. Entonces el pan poroso es porque se oxigenó. Pero qué cambio con la de slime verde. No, slime verde está deliciosa. Sí, está muy buena. Está muy rica. Y a la manzana, la neta es que es buena presentación, cumple a la perfección el sabor que te promete y está muy esponjocita. Está muy esponjocita. Quedó chido, ¿no? Con eso tengo para valorar un buen pan. Órale. Entonces, ¿cuánto le pones tú a esta, a la berlinesa de manzana verde? Vamos a ir poniéndole su 10. Vamos poniéndole su 10. ¿No tiene falla? No tiene su falla. Te lo juro que no tiene falla, ¿eh, Folky? Yo creo que te va a encantar. Te lo firmo. Te lo juro y te lo firmo. En por notario. Oye, Manolito, pues seguiremos probando más donuts de Krispy Kreme. Creo que hay mucho ahí que... Cada que se pongan de temporada, les prometemos que aquí en Key Jiko vamos a hacer el esfuerzo de... De traerles temporalidades en productos de Krispy Kreme. Slime está muy buena. Está muy buena. Mandarina es mierda. También, como es de temporada, pues recuerden que mientras están viendo este Key Jiko probablemente está a la venta, pero bien podría ser que la próxima semana pues ya no. Entonces, si le van a entrar, no duden porque está... neta sí está muy chingona la dona, güey. Está muy, muy buena. De hecho, yo me atrevería a decir que tal vez la de mandarina también ha de estar bien verga nueva. Más bien nos tocó la mala suerte de porosa, ¿no? Bueno, un pan recién hecho, por lo menos del día, difícilmente va a estar malo. La neta sí. México es muy bueno para hacer pan. Entonces, en las costas creo que no lo acostumbran tanto. Jorge Díaz dice que lo odian en Acapulco. Si son de Acapulco comenten si es verdad o no, pero sea de México, buenas panaderías. Buenas panaderías, claro que sí, Manolito. ¿Algún este moraleja que le quieras dejar a la gente antes de este testing de Krispy Kreme, Nickelodeon Slime, manzana verde? Si algún día está por ahí cerca de un Krispy Kreme y trae el antojo de una berlinesa, esta es la opción. Sí, y si no, se dan el ring de maple o el de crema pastel, de pastelero. Pero también si están ahí en Zapopan, mejor vayan a Pancha Misal. Sí, la neta, pues es pan más tradicional, ¿no? De hecho hay berlinesas, fíjate, en Pancha Misal hay berlinesas. ¿Y qué le ponen acá, chingón? Le ponen a veces Nutella, dulce de leche, crema pastelera. Oye, ¿y dónde? Ya que estamos haciendo el comercial completo de Pancha Misal, ¿dónde está? En Ciudad Granja pueden ir enfrente del templo de Ciudad Granja, que es enfrente del mercadito de la Glorieta. Está Pancha Misal, dense la vuelta, durante Semana Santa va muchas empanadas de sabores. Y de lunes a viernes se encontrarán también una variedad muy bonita de pan con chita, chorreada, mantecadas, roles. Y, pues, sobre todo es que Betito trae mullet y él es el que los atiende. Eso es lo más importante de Pancha Misal. Betito es el hermano de Manolo y primo mío también, y lo queremos mucho. Y, pues, Chamizal está haciendo una revolución ahí chingona, porque es como pan muy tradicional, pero hecho desde una perspectiva nueva y fresca como la de Betito, ¿no? Exactamente, y también estamos haciendo prints, estamos haciendo playeras, estamos también como, pues, indagando en toda esta tradición que nos heredó la familia. En primero, por necesidad de que nos hacían ir a trabajar para los tenis, ¿no? En los veranos cuando éramos niños. Y nos encantó el producto y ahora Betito es quien está atendiendo ahí diariamente en Pancha Misal. También, pues, ahí voy a estarle ayudando con todo este trabajar en las próximas semanas. Entonces, si quieren caerle a probar el pan y, pues, a echarle un saludito. Obviamente, cubrebocas a una distancia, pero ahí estaremos atendiendo a toda la banda que se interese en probar Pancha Misal durante Semana Santa y días posteriores. Claro que sí. Y, pues, también a ver si de regreso, Manolito, te traes unas piezas ahí para grabar un quellico. Sí, sabes, si quieren conocer más a fondo qué se vende, vayan a Instagram y búsquenos como pan.chamisal. Así es. No, pues, de qué gusto, Manolito. Y, aparte, quedó como anillo al dedo aquí que nos estábamos chingando una pinche dona madreada. Pero fíjate, somos plurales. También comemos de repente Krispy Kreme. Claro, bimbo, Krispy Kreme, lo que se deje, este, Dunkin' Donuts. Aquí probamos de todo, ¿no? Somos paneros. Entonces, debido a eso... Paneros, pero no panistas, ¿no? Ajá, no, paneros, paneros. Recuerden que si también ustedes son paneros, hagan ejercicio porque... Sí, hagan pinche ejercicio porque si no la papada, mírenle. Pues, para que no anden de bosnas, echen su berlineza, su donita, pues, tengan de repente mucha agua. El agua también, no olviden tomar agua, es importante. Y, pues, si pueden tenerse ahí unas caminatas, subir y bajar escaleras, háganlo. Nunca está de más. Y ojalá superen su miedo, este, guacalista y le den una buena mordida a esta berlineza de manzana verde que acá a Manolo le puso 10, yo le puse 8. Esta, yo le tengo confianza, la voy a volver a pedir. Ahorita le pusimos 3 porque está en mala presentación. Yo creería que esta recién ha de estar como en un 7. Está haciendo muy buena onda ella. Pero no me consta, entonces, este, ahí en los comentarios los que sí la prueben, díganme. Oye, a mí sí me tocó una buena, Asher. Pero, banda, cuídense mucho. Hagan pinche ejercicio. Gracias a Manolito, gracias a Folquitos que estuvo en las cámaras. Banda, yo soy Asher y, por supuesto, ¡Ja! Fonalab. Ya me gustó andar de palazuelos de blanco con bronceada. Te ves bien, te ves bien, ven palazuelos. Aparte este, está bonito, pancha misada. Está bonito, está bonito. Cáiganle, vengan. Fonalab. La Unión de 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 la Unión y la